Bienvenidos a Minitecas TV, hoy hablaremos un poco sobre los Soundcard. Un Soundcard es un término utilizado para describir un automóvil que ha sido modificado con un sistema de sonido de alta potencia y calidad. Estos sistemas de sonido a menudo incluyen múltiples altavoces, subwoofers, amplificadores y otros componentes diseñados para producir un sonido potente y claro dentro del vehículo. Los propietarios de Soundcard suelen ser entusiastas del audio y disfrutan mostrando sus sistemas de sonido en eventos como competencias de audio para automóviles o simplemente para disfrutar de la música. En muchos países ya existen muchos autos sonidos de gran potencia, donde la gente disfruta de ver y escuchar sus grandes sonidos. Hoy en día existen muchos autos sonidos que además de tener su carro modificado, incluyen en su show bailarinas, DJs, animadores, mucha iluminación, fuegos artificiales y más. Hoy en día está muy de moda las fiestas de Soundcard, déjanos saber en los comentarios si ya disfrutaste de alguna fiesta con los Soundcard y cuál es tu favorito. En Venezuela ha surgido un movimiento llamado Autos sonidos, que son modificaciones de camiones con muchos parlantes y componentes de audio profesional, iluminación, tarimas, DJs, animadores y mucho espectáculo móvil, donde ha surgido mucha controversia por su manera de montar sus equipos. Los autos sonidos como se les llama han agarrado mucho auge en todo el país. En Brasil son muy famosos llamados automotivos, carretas o paredones. 4, 3, 2, 1 ¡Atención! Vamos ver el apagón Por favor, aguarden Enquanto hacemos una verificación Testando iluminação Testando efeitos especiais Testando médios y aguas Testando graves Testando graves Cast concluido Hola, yo soy Carreta Cuiabá Motos Sejam todos bien vindos Sejam todos bien vindos